¡Dicen, dicen! ¡Saludos hermanos de Marte, no sé que estamos unidos! ¡Vamos complaciendo con lo que nos pidieron, dicen! ¡Los cantinazos! ¡Eso mi bien! ¡Pero qué sentimientos, mami! Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se quede Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le doy caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los meses, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Oye! ¡Esa es mi banda! ¡La maritita banda del pueblo, señor! ¡Ronal y sus bravos! ¡Eso mi bien! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tu tenías mucha razón, le doy caso al corazón ¡Don Gato! Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los meses, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Quiero volver, volver Y el saludo, la bienvenida para Doña Ana Us Buen día, feliz, inicio de año Que Diosito la bendiga Mira cómo ando, mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira cómo ando, mujer, y orando en el sentimiento No más por tu amor Tú, sólo tú Adienado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Aire Aire Sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Metido en el sentimiento Metido a la borrachera Metido a la borrachera No más por tu amor Tú, sólo tú Adienado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! ¡Eh! 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 Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y que bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar ¡Ay! En mi triste soledad Sientando ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Eso! ¡Ay, José! Nos vamos con Producciones Torres ¡Ay! 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 Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar ¡Ay! En mi triste soledad Sientando ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Ay! ¡Ay!